Dinero y fama, we love smoke la rama, THC Farai, va a tu haber saco otra cana, Joker Fame and money, the big war at the war We don't want to change, we don't want to take notes Somos ganja THC Farai, fumando blunts No queremos fama ni de ese mundo el dinero For real we just want peace a little bit of love Y para mi madre la legalización Aunque se enoje el mundo del Babilón No cambies por nada, no importa la fama, FOMS Porque ni la fama ni el dinero eterno son Es mejor la paz y el amor de tus hermanos Rap conciencia pa' acabar con este Babilón Por favor hermano saquen ya otro blunt Sin dinero ni fama feliz me siento yo Gracias a ya mi Dios que me dio la inspiración No importa lo material ni la fama, no señor La vieja escuela y rasta rap compitiéndolo Compartiéndolo El amor de ella y la rama en un joint Otra vez el Joker cantando Otra vez el Joker cantando El Joker te da el don, es para fama y dinero No, hazlo de corazón, es la acción Ser sincero, ser certero, dejar un mensaje en ello Plasmar lo que ya nos da amor, sabiduría, alegría y bienestar Al saber que al término de mi camino ahí estará Su majestad esperando al ganja abismana Ay, 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 no sé por qué hay tanto guay Que lo guía lo material, sin embargo a este man lo guía lo espiritual Acompañado de la ganta y de ella rasta a fan Dinero y fama es lo que ellos buscan, pero no sirve de nada Lo de corazón, ni se reflejará mañana Respetan la cultura, hasta no buscan la fama Dinero y fama es lo que ellos buscan, pero no sirve de nada Lo de corazón, ni se reflejará mañana Respeta la cultura, raza no busca la fama No, 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 no Y maldito dinero no quiero, no puedo creerme Superior a los demás Maldita la fama que daña el ganja Ahora no caña en esta batalla Quemando la mamba, encendiendo la rama Prendiendo la llama Es tanta la ambición Porque no entran en razón Y lo hacen de corazón Con amor, sin amor al movimiento Y es cierto, no miento Despierto y veo feo a los que no tienen talento Yo me esfuerzo, me fusiono Con el verso, sin pensamientos perversos Yo lo hago, yo lo hago